ay 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 si me estoy pasando de ustedes me dicen y yo les voy a decir a mí me vale y vamos a continuar con el show porque los tres mil dólares ya me los pagó el arroz con cuerpo mate esta cumpleañera no se me arranque las pestañas comadre porque ya estoy como que la veo como que a la beba ya ya estás peda mi amor you want another shot so you can survive bueno una cerveza fíjense cómo está hablando la enseñe a ver párense a ver párense usted dijo claro que se pare que se pare que se pare porque llegó tan temprano pues yo también trabajé a la verga ay suegra querida suegra 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 porque hizo tal un hijo tal bueno pues vamos a decir salud 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 con la suegra ay la vete mándame dónde está el hijo allá lo tengo trabajando porque esta clients esta cuesta y a mí me partЗ detrás I El hijo también va a chupar. ¿Estás seguro de que no quieres chupar otra cerveza? Baby, baby, tú vivas aquí. No vas a probar. ¡Jodida una! ¡Que tiene que manejar y desmontar todo este pinche pedo! ¡Maquínate! ¡Peda! ¡Culeada! ¡Oleando a culo! ¡Y queriendo más! ¡Ay, chiquito papá! ¡Quieta, perra! ¡Quieta! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Los dos? ¡Están agarrados de la mano! Este mandado es mío, ¿eh? Espéreme, suegra, espéreme, porque aquí hay un pedo ahorita. ¡No te... ¡Eres al agarrado! ¡Ay, chiquitito! Mira, yo tengo para repartir, ¿eh? ¡Ay! ¡Ande, chiquito! ¡Cerva! ¡Salud, chiquito! ¡Ya aquí! ¡Acabo de agarrar! Uno jovencito, ¡ay! Y otro, pues más o menos. ¡Infragante! ¡Ay, mande! ¡Infragante! ¡Infragante! Ahora sí, fue agarrado, hágase para acá. ¿Por qué llegó tan temprano, pues? ¡Qué deslizó! Yo me acuerdo que yo le di el día. ¡Ay! ¡Por eso llegó temprano! ¡Ay, ay, ay! Sí, yo la miré cuando estábamos instalando. ¡Ay, comandante! ¡Talita! ¿Talita o no Talita? ¡Talita! ¿Quiere decir salud conmigo o con Karim? ¡Ay, comandante! ¡Ay! ¡Órale, Karim! ¡Gol, Karim! ¡Gol, Karim! ¡Una cervecita! ¡Agárrenla! ¡El teléfono! ¡Esto no se me vaya a emocionar tú! ¡Ay, la pinche cara de...! ¡Tú dí salud, mi amor! ¡Tú dí salud, mi amor! ¡Gol, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡El barbón también! ¡El barbón vente para acá, mi barbón! ¡Ay! ¡Ay, no te quiero poner bien padre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hay que brindar! ¡Porque brindar es preciso! ¡No por lo mucho que me quiso! ¡Sino por lo pendeja que me hizo! ¡Britemos por ellos! ¡Por la normal de ellos! ¡Que nos hicieron tan buenos! ¡Para chingarnos a los chiles! ¡Ay! ¡Órale! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y salud! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no te caes güey, Karim! ¡Ahora le agarranlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Aaah! 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 ¡Salud! ¡El micrófono! ¡No, Karim! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Entendido! ¡Aaah! que pendejas viejos mira el cariño si sabe si sabe todo el culito comadre el culito de su marito mira el cariño de su marito estos aplausos para la sogra y para mi y la cumpleañera ya se me fue gracias ya va yo ya no ay cumpleañera mijo que pasa con la cumpleañera mi amor ya se puede arme estos aplausos para la cumpleañera